La vida a veces da, a veces quita, se vuelve infinita, como no se veía. A ti te dio la oportunidad, de ser margarita, de ser marchita. Mientras que me cae en la cortina, yo trajo de encajarte en mi vida. Que hice mal porque yo te perdí, sabiendo que no dejaste sin ti, como mi madre te cortó.